Ya lo sabes, mamá. Camil, ¿cómo me aguanto? Ok, salgo un poquito. Deja la cabeza para atrás, ojos abiertos. Sigue respirando, ¿ok? Sigue respirando. Si no respiran, ya voy a pasar. Ok? Tranquilo, tú tranquilo. Vamos a andar. Tranquilita. ¿Estamos ready? ¡Lumba! ¡Sí! Espera, esto es... Yo voy a ayudar. ¡Ay, puta! ¿Qué hago? Espera. ¿Primero de verdad? Sí. ¿Ustedes quieren un cándaro, Mateloma? ¡Aquí para mí, amigo! ¡Mira! ¡Tira eso! ¡Tira eso! ¡Tira eso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ah, por favor! ¡Acaaah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Acaaah! ¡Acaaah! ¡Uhhh! ¡No! ¡No! ¡Está en fin! ¡Mira, mira! ¡Se ve cabro! ¡Ya! ¡Ay, va! ¡Mira la curra! ¡Voy a llorar! ¡No llorís! ¡Yaaaaaa! Lloro, lloro, lloro... Se da madre que me falta... El placa brum, ¿verdad? Te gustó placa, ¿no? El placa brum, me gustó el placa... Que lo dije placa brum... Escucha... Ya, pero bajenme aquí... Lloro, lloro... Ya, pero... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... ¡No, ya, ya! ¡Mera de la tercera engLYA! Pero yo no soy el... ¡Mera de la tercera engLYA! ¡Mera de la tercera engLYA! Ya te hace una vez que me he tirado. ¿Qué? Me he peinado. Se fue el bolor. A la puta. Ya, aquí también está en el perro. ¿Ustedes quieren otra vez o más que ahí están? No, yo no puedo.